que pedo mis queridos confis como están espero que se encuentren de maravilla yo soy el xavi en un nuevo gameplay efectivamente chicos y pues bueno señores estamos en un nuevo gameplay en una nueva partida de rainbow six exactamente mis queridos confis y pues bueno vamos a ver qué tal nos va lo que es en esta partida estamos en una partida que es casual y pues bueno se han de estar preguntando bueno xavi porque últimamente juegas en partidas casuales o bueno más bien porque estás jugando en partidas casuales pues bueno confis resulta que estamos jugando en partidas casuales porque últimamente no he andado muy bien aparte de que pues bueno primeramente es eso no que no he andado así como que muy bien no he andado muy bien jugando entonces esa es una de las situaciones obviamente es una de las situaciones otra de las situaciones es de que no sé qué chingados está pasando pero bueno obviamente soy así como que oro 3 vale soy oro 3 y la verdad es que la gente me ha estado bueno más bien no no la gente el puto juego me ha estado poniendo con gente que son rangos bueno más bien niveles menores de 100 o sea estamos hablando que son niveles nivel 80 nivel 70 hasta nivel 20 confis en la watafa que pedo con este güey entonces pues bueno el juego me ha estado poniendo con ese tipo de jugadores vaya no me ha estado poniendo con ese tipo de jugadores entonces pues bueno me han estado yendo demasiado mal en alguna de las partidas y ese es el motivo por el cual en este momento bueno prefiero jugar lo que es una casual que una igualada de acuerdo aparte de que también bueno ha estado últimamente ha estado así como que muy fallo la neta es de que no sé por qué vale así que pues bueno vamos a ver qué tal nos va lo que es en esta partida no puedo creerles en serio güey ok vale pues bueno parece ser güey que también mis compañeros están medio taraditos igual y lo intentaron bajar igual intentaron bajar a lo que era el cap cam para que por lo menos le pusieran de nuevo lo que es el 50 por ciento de vida y creo que no les funcionó ok que sucedió ahí que chingado sucedió ahí con fees ok ok Vale, 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 vale Está muy pendejo ese güey del Glass, la neta Ay, la neta, está muy pendejín ese güey del Glass, güey, la neta, güey, no mames Pero bueno, precisamente, mire, vamos, y no les voy a mentir con Fizz, vean, nivel 96 Vean sus estadísticas, o sea, no mames, victorias .7, asesinados .6, güey, es nivel 96, no mames Este güey es nivel 105 plata, no mames El King Greg, vamos a ver si me lo da Bueno, es el único platino con el que me ha tocado jugar desde hace rato, confis, en serio Es el único platino con el que me ha tocado jugar, en serio Desde que he estado jugando es el único platino Venga, este es 206, 1.2 y no uso absolutamente nada Y este carnal, bueno, 145 mínimo, no mames Todos se emputan, güey, porque la causa, los matan primero y todos se emputan, güey, no mames, eh No bueno, chicos, eh, no bueno, eh, no bueno Vale, 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 vamos a darles chance, vamos a darles chance, güey O sea, tal de que los pobres idiotas no hacen ni madres, güey Tal de que los pobres idiotas no hacen ni madres Me quieren expulsar, güey, no mames, cabrón O sea, neta, no me la creo, pero bueno, en fin Vamos a ver Vale No sé por qué, confis, pero No sé por qué, por qué esa pinche O sea, es que, güey, no mames, por qué chingados se matan, güey Neta, güey De verdad que no sé por qué chingados se matan, güey, no mames Y luego andan, luego andan diciendo No, mames, por qué criticas a los de Play 4 Si también hay nivel Ahí está su nivel, confis, ahí está su nivel Puras pendejadas, güey, puro escuincle Pendejo hay, güey O sea, ahí están, güey, ahí está su pinche nivel, güey Ahí está su pinche nivel Y ahorita ese pendejo, a ver si no saca sus pinches mamadas, güey Y va, también va a querer matar, güey O sea, y luego no quieren que critiquen, güey Y luego no quieren que critiquemos, güey Luego no queremos que critiquen, güey, al Play 4, güey O sea, dices, no mames, what the fuck, güey Vamos a ver si ese pendejo no hace sus mamadas Cámara, güey ¿Qué pedo con el pinche? Vale, 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 vale Le rushamos un poco Vale Puta madre, güey, no mames Vale Vale, 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 vale Vámonos acá A ver si es cierto que el pinche platino Muy pinche riatas Vale, 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 vale Vale Vale, muerto Que quién sabe dónde venga ese güey Bueno, me dieron la asistencia Me dieron la asistencia, chicos Me dieron la asistencia Pero pues bueno Algo es algo, ¿no? Algo es algo, confis Algo es algo, ¿vale? Pues bueno, venga Que vamos uno a uno Y esto como que entre comillas Medio se complica, ¿no? Pero bueno Ok, vamos a agarrar, güey Voy a agarrar yo creo que a la pinche A la... A mi novia Frost, güey Que ya tiene un buen tiempo De hecho, creo que de esta no tengo su chibi, güey De hecho, creo que esta no tengo su chibi O sí lo tengo A ver, déjenme ver No, la neta, no Nada más los que tienen chibi Los que tienen chibi ¿Qué pedo? Ah, es que es este Los que tienen chibi Nada más es el termita Y mi novia Valkiria Nada más Oh, miren Ok, pues pongámosle el camioncito ¿No? A ver qué chingados Vale Eh... Pues meramente No sé por dónde vayan a entrar Eh... Estaría bien poner una trampa por aquí Pero... ¿Saben qué? Yo creo que mejor vamos a poner una por acá Yo creo que vamos a poner una por acá De este lado Vale Vale Vamos a poner una aquí Vale Vale Ponemos una ahí precisamente Ponemos esto aquí De hecho, ¿saben qué? Yo creo que voy a poner precisamente A ver, vamos a cubrirle aquí a este carnal Vale Cubrimos esta zona de aquí Vale Hay que tener un poquillo de cuidado Con el pinche glass Que lo más seguro es que el cielo tengan, eh Vale Parece que aparecieron por allá atrás, eh Ahora vamos a ver Vale Vale Pues no Parece que están por allá Por donde está el pinche platino Vamos a ver Sí Ahí está, güey ¿De qué sirve que seas pinche platino, estúpido? ¿What the fuck? No lo puedo creer, confis En serio No me la creo, güey No mames No lo puedo creer De verdad No me la creo, güey No me la creo, confis No lo puedo creer, en serio No lo puedo creer, chicos Vale, vale Vale, vale Confío en mis pinches compañeros, eh Que confío en mis pinches compañeros Pues ya valió madre la cámara que está ahí, ni pedo Vale Vale A ver, vamos a ver Ok, a ver Creo que viene acá Alguien de este lado, ¿no? Lamentablemente nada más puse una pinche trampa, creo, confis Y luego, ¿qué pedo, güey? No mames Es que todos vienen por las escaleras, de hecho Y no mames Casi se la aplica Confis Otro C4 Otro C4 Y hubieran bajado al puto del pinche montaña, eh Vale, 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 vale Otro C4 Y hubieran bajado al pinche montaña, eh Vale Vamos a agarrar Ok, vamos a agarrar otra vez a la pinche ash Vamos a agarrar de nuevo lo que es la pinche ash, güey A ver qué pedo Es que no mames, confis, la neta O sea, güey, es que de repente si te sacas de pedo, güey No mames Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale Ah, ¿están acá, güey? O qué pedo Parece que están en el mismo lugar que nosotros Ah, no mames Bueno, pues parece ser que son puros pinches Idiotas reclutas Así es de que Pues bueno, se están burlando de mi Maldita sea, se están burlando de mi puñetas Vale Ahí hubiera estado bien el pinche glass ¿Ve a confis? Vale Eh, déjenme ver si tengo uno por aquí cerca No Vale Vale Behind you, claveira, be careful Contenedor biológico localizado No puede ser, eh De verdad que no me la creo Confis Es que estos güeyes, o sea Ve a este pobre idiota O sea, es platino pinche carriado De shit, güey Es pinche cap... O sea, no mames No lo puedo creer, güey O sea, se sienten bien Es lo que les digo, confis Se sienten bien pinches riatas Y no hacen ni mierda, güey Y no hacen ni mierda, güey No mames, güey O sea, de verdad que no me la creo De verdad que no me la creo, confis Ay, pero no entiendo Por qué me toca este tipo de gente Chinga El típico idiota Que se cree platino, güey Ah, güey, güey Yo soy pinche platino Soy bien verga O sea, ahí está, mira, güey Pobre pendejo, güey No ha hecho ni madres, güey No mames Vale, shit, güey No mames Ay, vale Me voy a poner las pilas Y es por eso que no estaba jugando igualadas, confis Es por eso que no he estado jugando igualadas Precisamente por la situación De que... ¿Cómo se llama? Por la misma situación de que... Pues la neta, o sea En parte que me ha tocado pura gente estúpida Y yo, por otra parte Que tampoco no he estado rifando mucho Que digamos, entonces Pues ya se imaginarán, ¿no? Vale, vamos a dejar el dron aquí de este lado Esperando, pues, no sé A ver de qué manera podemos hacer algo, güey Porque esto se va a poner... Se va a poner complicado, ¿eh? Se va a poner complicado esto, confis Vale 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 Ok No mames, wey Y eso que entré con el puto drone, confis Y eso que entré con el puto drone, wey No mames Es que no sé Ay ¿Pueden creerlo, confis? Es lo que les estoy diciendo O sea, no mames, wey Ay, no lo puedo creer, wey No lo puedo creer, wey Porque, o sea, primero Es que me da un chingo de coraje cuando me pasa eso, confis En serio Me da un chingo de coraje, wey Pero bueno Ahí está la partida ganada A causa de las tonterías de los jugadores, confis En serio Es una partida ganada A causa de las tonterías Pero bueno En fin, chicos Espero que te haya gustado lo que es el gameplay, confis Espero que te haya gustado lo que es el gameplay Y, pues bueno, si te gustó, ya sabes Regálame lo que es un super like Que me estarías ayudando bastante Sígueme en mis redes sociales Si quieres chatear conmigo, confis Pues bueno, agrégame al Facebook Ahí podemos chatear de vez en cuando Y, pues bueno Yo me despido, ya saben Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando besito en su nalguita derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima, confis Bye, bye Bye, bye Bye, bye Gracias.